Una convocatoria que abrimos periódicamente, todos los años se abre la convocatoria. El principal objetivo es formar recursos humanos de grado, acercar a los alumnos de grado, a los grupos de investigación, a aquellos que estén interesados, para que vayan formándose en lo que es la metodología científica, en el uso de equipamiento, el trabajo en los laboratorios, etc. Que muchos chicos tienen un gran interés por acercarse a los grupos de investigación y trabajar en lo que es investigación científica y tecnológica. Entonces, ya desde hace muchos años, la universidad periódicamente abre un concurso de becas para alumnos de grado. En este caso, se realizó la apertura el día 10 de febrero, es decir, este lunes que pasó, cierra el 20 de marzo, 20, 22 de marzo, no recuerdo exactamente, cierra un viernes. Y los alumnos tienen la posibilidad de presentar planes de trabajo que tienen que estar asociados a proyectos y programas de investigación con financiamiento aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cuántas vacantes son las que se van a otorgar este año? Este año se van a otorgar 100 becas de ayudantías de investigación rentadas. Aclaro esto de rentadas porque cuando se hace la presentación, los postulantes hacen las presentaciones, se arma un orden de mérito general para la universidad y se establece lo que es una línea de corte, por decirlo de alguna manera. Ahora, aquellos que entran en el orden de mérito, no necesariamente van a acceder a una ayudantía rentada, solamente los 100 primeros van a acceder a una ayudantía rentada. Pero supongamos que se presentan 160 postulaciones y hay 150 que quedan en el orden de mérito, va a haber 100 que van a ser rentadas y 50 ayudantías más, que no las denominamos ayudantías porque no son rentadas, las denominamos colaboración en investigación y son alumnos que también pueden acercarse a los grupos de investigación, trabajar en un grupo de investigación. La única diferencia que tiene con una beca de ayudantía es que no tienen un estipendio mensual. ¿Y estas becas se aplican a todas las facultades con líneas de investigación diversas? Sí, exactamente. Las becas estas son generales para la universidad, no hay distinción entre líneas de investigación, con esto quiero decir que no se fijan prioridades, solamente los alumnos tienen que presentar su currículum, tienen que presentar los formularios para la postulación, tiene que estar el proyecto, tiene que estar el proyecto de la beca, tiene que estar asociado a un proyecto de investigación de la universidad y con esas condiciones ya puede postular a la beca de ayudantía de investigación. ¿Y tienen pensado hacer alguna reunión informativa o bien los estudiantes interesados se tienen que acercar a la secretaría? Mira, no hemos pensado en hacer reuniones informativas porque el sistema de becas de aquí de la universidad ya es ampliamente conocido, hasta ahora ninguna facultad nos ha requerido, estamos completamente dispuestos ante alguna pregunta poder organizar una reunión. aquí en la secretaría tenemos personal permanentemente, mañana y tarde, permanentemente respondiendo a inquietudes que pueden surgir a partir de las posibles postulaciones.